El conflicto colombiano para largo se iba, aquí hay guerra para rato. El ELN mantiene su política de deslinde con el narcotráfico, mantenemos una política de impuestación a todas las actividades económicas que se desarrollan en las regiones de influencia nuestra. En las zonas donde hay producción y transformación de la pasta de cualquiera de las cadenas de la coca, cobramos impuestos a eso. Y ingresan muchos muchachos porque, ¿qué te digo?, ellos ven al ELN como una opción de vida para ellos en la zona. Entonces, esa es la única oportunidad que tienen como de salir adelante. Para toda Colombia hoy, es claro que el ELN no tiene ninguna genuina voluntad de paz. Me hirió y me dio un tiro acá en la cabeza y perdí la vista en ese entonces. Las bombas yo encontré, seis bombas, la última la que me agarró a mí. Me privó de una vez, yo cuando volví, busqué para venir el brazo y nada. Si no, no habría esperanzas. O sea, el hecho de mantenerse es la posibilidad de ver un cambio. A una guerrilla se le puede debilitar, se le puede ganar terreno, se le pueden constriñir las zonas, pero a un pueblo en armas nunca se le derrota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!